En este vídeo vamos a ver las principales funciones y la localización de los puntos su del meridiano de hígado. Soy la doctora Isabel Mayordomo y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo del centro IMG. En esta tabla se muestra los puntos su de los meridianos de órganos, que son los meridianos yin. Ya los hemos visto todos a excepción del meridiano de hígado. Si queréis repasar los puntos su de los meridianos de los órganos, tenéis los enlaces de los respectivos vídeos en la descripción de este vídeo que aparece aquí debajo. Bien, así pues, en este vídeo vamos a ver los puntos su del meridiano de hígado y particularmente vamos a ver cuatro de los cinco. Vamos a ver el punto 1, 2, 3 y 4 del meridiano de hígado, que son los puntos su de hígado que más se utilizan en la práctica. Los puntos su del meridiano de hígado tienen estas propiedades. El punto 1 de hígado, punto HING, con carácter madera, sirve para drenar el hígado, regular el geo inferior, regular la menstruación y desobstruir el meridiano. El punto 2 de hígado, punto RONG, con carácter fuego, PO, inhibe el yang, dispersa el fuego del hígado, calma el viento, desobstruye el meridiano y drena el hígado y regula el CHIYI. El punto 3 de hígado, punto SU, con carácter tierra, regula el CHIYI, inhibe el yang, calma el viento y beneficia los ojos. Y el punto 4 de hígado, punto KING, con carácter metal, drena el hígado y dispersa el calor y humedad del geo inferior. Para entender mejor todo esto, os recomiendo que veáis el vídeo sobre el hígado, vídeo 14, cuyo enlace tenéis en la descripción de este vídeo. Y como siempre, las fichas de los vídeos que vamos haciendo están a disposición de los miembros del club del centro IMG. Ahí encontraréis la ficha de los puntos SU del meridiano de hígado. Para ser miembro del club del centro IMG, simplemente hay que hacer clic en el botón unirme que aparece debajo de todos los vídeos y de esta manera disfrutaréis de sus ventajas. Bien, pues ya podemos ver los principales puntos SU del meridiano punto 1 de hígado. Y vamos a comenzar con el punto 1 de hígado, que es punto HING, punto madera. Las propiedades o funciones de este punto 1 de hígado son drenar el hígado, regular el geo inferior, regular la menstruación y desobstruir el meridiano. Respecto al geo inferior, hay que indicar que es especialmente interesante este punto 1 de hígado para tratar trastornos del sistema urinario y del sistema reproductor. Así pues, el punto 1 de hígado es interesante cuando haya micción difícil, micción dolorosa, retención de orina, enuresis, cuando haya hernias inguinos crotales, dolor e hinchazón en los genitales y en el bajo vientre, dolor y dureza en los testículos con dificultad para la erección, eczema genital con plurrito y sudoración y prolapso uterino. Y con respecto a la menstruación, es interesante en casos de hipermenorrea o metrorragia. ¿Y dónde se sitúa este punto 1 de hígado? Pues en el pie, concretamente en el dedo gordo del pie, a 2-3 milímetros detrás del ángulo ungeal externo del dedo gordo del pie. Y no lo confundamos con el punto 1 de bazo, que está también en el dedo gordo del pie, justamente en el ángulo ungeal interno del dedo gordo del pie. El punto 2 de hígado es un punto muy interesante. Estas son sus funciones. Inhibe el yang, dispersa el fuego del hígado, calma el viento, desobstruye el meridiano y drena el hígado y regula el chillí. El punto 2 de hígado es punto ron con carácter fuego y por lo tanto es punto hijo, porque fuego es hijo de madera. Bien, ¿qué significa que es punto hijo? Significa que es un punto de dispersión. Si recordamos el esquema de las cinco fases o cinco elementos, recordaremos que dijimos cuando explicamos esto, que cuando un elemento está en exceso, en este caso represento el hígado, la forma de corregir este exceso es dispersando al hijo. Por lo tanto, el punto 2 de hígado, por ser punto fuego de meridiano madera, es un punto de dispersión muy interesante para tratar el exceso de madera. El exceso de fuego y de yang asciende y puede alterar al sen, dando lugar a situaciones de irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, puede provocar también bolo histérico. Este ascenso de exceso de fuego, de calor, también puede ser motivo de acúfenos o titis, sed, boca amarga y seca, ojos rojos, hinchados y dolorosos, e incluso cefaleas. Para todo esto es muy interesante el punto 2 de hígado. Además, este punto dispersa el fuego de hígado, purificando el pulmón. Cuando hay exceso de hígado, esto puede dar lugar a una alteración de las reglas de las cinco fases, impidiendo que el metal, pulmón, ejerza su función de control sobre la madera, hígado, puesto que si la madera está en exceso, se va a oponer a este control, dando lugar a una agresión de la madera contra el metal, provocando así alteraciones de las funciones de los pulmones, provocando tos, disnea, ahogos, asma e incluso esputos sanguinolentos. Pues para todo esto es muy interesante el punto 2 de hígado, disperse al fuego, eliminando el viento y enfriando la sangre. El exceso de calor, exceso de fuego puede provocar viento y puede agitar la sangre y esto puede producir vértigos, convulsiones, temblores, calambres, también hemorragias y además está relacionado con el herpes zóster, llagas y forúnculos. El punto 2 de hígado desobstruye el meridiano y calma el dolor por estancamiento de chi, por lo tanto es un punto interesante para hernias inguinoesclotales, para dolor y distensión del bajo vientre, para dolor punzante en el hipocondrio y en el epigastrio y recordemos que el hipocondrio es esta región de color naranja y el epigastrio se encuentra entre el hipocondrio y también para emicción difícil y dolorosa. Este punto 2 de hígado drena el hígado y regula el chillí, cuando hay plenitud de hígado el hígado puede agredir a la pareja bazoestómago, dando lugar a problemas como dolor abdominal, vómitos, diarrea con cólicos abdominales y dolor y plenitud abdominal. El punto 2 de hígado regula la circulación de chi y shui, shui recordemos que es sangre, bien depende del hígado que llegue a los tendones, articulaciones y músculos, suficiente chi y shui, por lo tanto este punto es interesante cuando haya dolor, rigidez e hinchazón en las rodillas y dolor lumbar que impida la flexión extensión. Este punto 2 de hígado se localiza en el pie, entre los dedos primero y segundo, cerca de la comisura interdigital. El punto 3 de hígado regula el chillí, inhibe el yang, calma el viento y beneficia los ojos. Este es el punto principal para tratar los trastornos del hígado, especialmente los que se derivan de un bloqueo o estancamiento de chi. En el vídeo 14 está explicada la fisiología del hígado según la medicina tradicional china, os recomiendo que lo veáis para que entendáis mejor todos los aspectos de este punto 3 de hígado. El enlace del vídeo 14 sobre el hígado está en la descripción de este vídeo. El punto 3 de hígado regula el chillí. Cuando el hígado se encuentra en plenitud o en exceso, puede agredir a bazo estómago y dar lugar a trastornos que se manifiestan con dolor de estómago, vómitos, diarreas o estreñimiento. En estos casos es muy muy útil el punto 3 de hígado. Además sabemos que el hígado controla las articulaciones. Los dolores debidos a un bloqueo de chi o sue que obstruyen el meridiano o debidos a un vacío de chi o sue que no nutren los meridianos, pueden reducirse en gran medida con el punto 3 de hígado. Particularmente es interesante la combinación del punto 3 de hígado con 4 de intestino grueso, potenciando así su efecto analgésico. El punto 3 de hígado regula el chillí y la reserva de sangre de hígado. Y esto lo hace particularmente interesante para tratar los trastornos menstruales. El punto 3 de hígado es un punto que beneficia a los ojos porque dispersa el yang y nutre la sue. Así pues es un punto interesante para tratar conjuntivitis, vista borrosa, vista cansada, pérdida de visión, hipertensión ocular y dolor oftálmico. Por dispersar el yang este punto es interesante para los trastornos debidos a la cólera. La cólera asciende el chi, la cólera lesiona al hígado. Una situación de cólera o frustración puede provocar estancamiento de chi de hígado y esto a su vez da lugar a un exceso de yang de hígado, lo cual puede ocasionar o perjudicar situaciones de depresión nerviosa, ansiedad o irritabilidad. Además, este punto al inhibir el yang es interesante para tratar trastornos psicoemocionales debido al estrés que se manifiesta con una tensión generalizada, puesto que este punto calma el sen. El punto 3 de hígado se localiza en el pie, delante de la unión del primer y segundo metatarsiano. El punto 4 de hígado es un punto que sirve para drenar el hígado y para dispersar el calor y humedad del jiao inferior. Por lo tanto, es un punto útil para tratar dolor en los dentales externos, micción difícil, dolor de la hernia inguinal, dolor peri umbilical y dolor e hinchazón de tobillo que dificulta el andar. Esto último se debe a su acción local, ya que el punto 4 de hígado se encuentra en la proximidad del tobillo. Concretamente, se encuentra a un cun por delante del maleolo interno. Recordemos que un cun es la anchura del dedo pulgar. Y ahora solo me queda presentaros nuestros cursos de medicina tradicional china y de auricoterapia. Son cursos a distancia para que podáis aprender cómodamente allá donde estéis y a vuestro ritmo. Si deseáis información de nuestros cursos, podéis escribir un whatsapp a este número o bien un correo electrónico a esta dirección. Y con mucho gusto os informaremos con detalle. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre amigos, ¡hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!